Continuamos haciendo ejercicios de ficheros en Cesar y lo que vamos a hacer, ya hicimos en el anterior el tema de leer un fichero, pues ahora lo que vamos a hacer es escribir un fichero. Bien, vamos a escribir un fichero de texto, simplemente un típico txt, igual que hemos hecho antes, en este caso no es necesario que os creéis un fichero, como hicimos en el anterior, ya que cuando nosotros escribimos, si el fichero no existe, lo que hace es básicamente crearse, y en el caso de que exista, lo que va a hacer también es machacarlo, pero también tenemos una forma de añadirle texto, que eso lo vamos a ver también. Bien, entonces igual que hicimos la otra vez, usamos el string reader, pues vamos a usar el string writer, consejo que os doy, poner aquí system.io, porque os vais a quitar mucho. Entonces, vamos a poner string writer, yo voy a poner sw, string writer, y vamos a ponerle el fichero ejemplo.txt, en este caso esto es un proyecto diferente, no es como el anterior, es decir, no existe el fichero. Bien, y vamos a crearnos un array donde le vamos a decir por qué línea vamos a meter. Voy a ponerlo así. Voy a ponerle cuatro mierdas y ya está, vale. Bueno, una cosa así, vale. Entonces, la idea es que con el sw, tiene uno que se llama write line. Ese write line, si lo queremos poner con una línea al final, si lo queréis poner todo junto, me dijeron poner write, entonces vamos a hacer ese write line. No confundirlo con el console.write line, el console.write line lo que hace es escribir en consola, a esto lo que está haciendo es escribirlo pero en el fichero, ¿vale? Mucho cuidado con eso, entonces, vamos a hacer un pequeño for each, por ejemplo, string linea, in lineas, ¿vale? Entonces, write line linea, ¿vale? Eso lo que estoy haciendo es recorrer las líneas estas y estoy escribiendo, si yo tuviera aquí 20 líneas, pues escribiría 20 líneas, eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos a hacer una cosa y vamos a ponerle un mensajito, rollo fichero escrito, ¿vale? Para que digamos el usuario lo sepa, vamos a poner el write line y también muy importante, que esto os lo he dicho, lo dije en el anterior pero aquí lo quiero remarcar, cuando un fichero estamos escribiendo y no lo cierras, realmente es como que no se guardaría el contenido, eso tenerlo muy en cuenta porque si yo por ejemplo esto no lo pusiera no se guardaría, es decir, estaría abierto aún la comunicación con ese fichero y eso haría que aún no se vería, para verlo de una forma sencilla, es como si vosotros escribís pero no guardáis, porque vosotros hasta que no guardáis realmente no se cierra, ¿no? Se cierra o bueno, digamos que no se guarda, ¿no? Entonces aquí, para que lo veáis de una manera simple, digamos que si no cerráis es como que no lo guardáis, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, fichero escrito, pongo fichero escrito un poco para que se vea, ¿no? Que se vea un poco que hace algo. Si os vais a bin de boot, esto no hagáis caso, este es el que nos ha generado, como podéis ver, aquí nos ha creado esto. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa si yo le vuelvo a dar? Si yo le vuelvo a dar, me dice fichero escrito otra vez y lo que va a hacer es reemplazarlo, es decir, ahora mismo va a estar igual. Si lo queremos ver, por ejemplo, hola amigos de YouTube, vamos a poner hola amigos solo para que lo veáis, que se cambia. Si le vuelvo a dar, fichero escrito. Fijaos que ahora dice hola amigos, no dice amigos de YouTube, ¿no? Eso es lo que decía antes. Vale, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo si yo quiero agregar? Porque claro, no todos los ficheros, por ejemplo, por poneros un ejemplo, un log, ¿no? O bueno, un fichero cualquiera que queráis ir agregándole. Realmente, yo quiero ir agregándole, no quiero que se machaque cada vez que lo abra. Ahora, entonces, para eso, tenéis que poner aquí, ¿vale? Fijaos, con esto, veis que, ahí es que no salía bien antes, no sé si se ve aquí ahora. Veis que pone path, que es ejemplo.txt, y lo de bull happen. Bueno, ese bull happen es decirle si queremos que se sobreescriba o que no. Si yo le estoy diciendo esto, ahora lo que va a hacer es que cada vez que inicie, se va a estar constantemente agregando. Fijaos. Veis, dice hola amigo de YouTube, hola amigos, hola amigos. Y ahora si lo vuelvo a escribir, lo que va a hacer es ir añadiendo. Veis, está constantemente añadiendo. Y en el caso de que yo lo pusiera a false, que es como si no lo pusiera. Lo que haría es como reiniciarlo, es como que lo borra y lo vuelve a escribir. ¿Veis? Esto lo vamos a ver. ¿Veis? Exactamente, igual. Como estaba al principio, es como no ponerlo al final. Es decir, esto. Que siempre se me olvida pararlo. Esto y esto es lo mismo. ¿Vale? Entonces, así estaría bien. También podéis utilizar una pequeña excepción, por si lo queréis remarcar. Por si acaso da una excepción. No sé si tiene este lío excepción. Sí, mira, tiene lío excepción. Le podéis poner console.writeLine. Esto no sé si se puede poner. Voy a poner el mensaje y ya está. ¿Vale? Esto, más que otra cosa, es por si acaso. ¿Vale? Por si pasa algo, oye. Por qué o no, viene bien. Así que lo vamos a dejar así. Y bueno, nada más. Es un ejercicio bastante simple. Bastante sencillo. Y seguiremos haciendo vídeos de este estilo. Iremos metiendo más cositas, tipo de ficheros. Leer y escribir es muy sencillo, como habéis visto. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.